Si no te vuelvo a ver, ¿qué será de mí? Bebé, no te quiero perder Acércate suave, yo te quiero tener Imagínate papi, no, no, volvemos a ver Yo me muero por dentro, necesito tu piel Imagínate papi, no, no, volvemos a ver Si no te vuelvo a ver, juro voy a enloquecer Toda esa pasión que me hace entremecer Lo que hay entre tú y yo no se puede comparar Dale, déjate llevar, papi, esto es de verdad Dale, déjate llevar Nunca sabremos lo que pudo pasar Eso me come por dentro, necesito comprobar Tú sabes que eres mío y que te arrepentirás Papi, sabes que eres mío y que te arrepentirás Sabes que eres mío y que te arrepentirás Papi, sabes que eres mío y que te arrepentirás A él siempre le gustaron más blanquitas, pero bueno, hey, wey Yo solo verte la verdad que lo pensé Te va a hacer para mí, me lo pido, yo que sé Con tantos desafíos yo creo que me mareé No te vuelvo a ver, ¿qué será de mí? Bebé, no te quiero perder Acércate suave, yo te quiero tener Imagínate papi, no nos volvemos a ver Yo me muero por dentro, necesito tu bien Imagínate papi, no nos volvemos a ver Siempre estoy pensando en ti, te espero en el mismo sitio en que contigo me perdí Sé que alguien como tú nunca voy a encontrar Que me mire de esa forma y con tanta intensidad Sobre todo cuando llueve Soño con que me beses Venga, no te quejes, sabes lo que te mereces Siempre quise que se parara el tiempo Cuando estamos juntos, papi, somos dinero Dale, mándame un directo Contigo yo me pierdo, te quiero sentir dentro Déjame y te demuestro Venga, yo me esfuerzo, papi, no pierdas el mío No te quiero perder Acércate suave, yo te quiero tener Imagínate papi, no nos volvemos a ver Yo me muero por dentro, necesito tu bien Imagínate papi, no nos volvemos a ver ¡Gracias!